El grupo de protección Amor Animal invita a la comunidad de Barranca Bermeja a participar del Gran Bingo Bazar Profundos este 26 de mayo desde las 9 de la mañana. Si usted quiere aportar a esta iniciativa lo puede hacer comprando un cartón. Es una actividad de integración familiar para compartir alrededor de un bingo que aquí a la gente le encanta, sortear esos premios, ganárselos, llevarse a su casa, compartir con sus familias alrededor de bebidas típicas, de alimentos que vamos a estar ofreciendo acá en el Club Infantas desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Así que todo el día vamos a poder disfrutar de este escenario que es un escenario de ambiente campestre, familiar y con esos bingos o esos bonos que estamos adquiriendo estamos patrocinando la esterilización de esos perros y esas gatas que están en la calle. Esta actividad Profundos busca ayudar a perros y gatos que se encuentran en abandono en las calles por medio de la esterilización con el fin de mitigar el índice de caninos y felinos en condición de calle o abandono. Esta es una oportunidad para que los barranqueños demuestren su capacidad de solidaridad con los animales, especialmente aquellos que están en condición de calle, abandonados, enfermos, que se están proliferando en las calles sin ningún control y que estos animalitos, estas criaturas están siendo abandonadas, mueren realmente en condiciones deplorables, sin agua, sin alimentos, sin medicinas para los que están enfermos, sobre todo criaturas recién nacidas que están allí en la intemperie muriendo de hambre y de sed. Ida Misacero, representante de la Junta Protectora de Animales, invita a los habitantes de Barranca Bermeja para que participen y ayuden con su aporte a los animales en condición de vulnerabilidad en la ciudad. Hicimos una primera jornada de esterilización de tenencia responsable con aquellas personas que podían de pronto hacer una inversión de estratos bajos, uno, dos y tres, pero aquellos de la calle todavía necesitan apoyo. Entonces, en la medida que nosotros logramos que se genere una sensibilización en la ciudad, vamos a disminuir considerablemente el abandono y el maltrato animal. ¡Gracias!